Más allá de concentrarme, extrañaba ver a la selección, independientemente esté o no estén las convocatorias, extrañábamos ver a la selección. Yo creo que ninguno, ningún seleccionado se puede sentir dueño de estar acá en el proyecto GOLES. Creo que gracias a Dios hoy estamos acá y pues trataremos de dar el máximo, aprovecharlo y cuando no sea así también estar apoyando a la selección porque creo que vivimos dos años muy duros y es momento de que empiece un camino distinto a todos los que hemos llevado. Que no nos han llevado al final a lo que todos queremos que es clasificar a un mundial. Así que pedirles el apoyo a todos, tanto a ustedes, a la gente que siempre lo hemos tenido y pues todos juntos seguramente vamos a llegar a un mundial. Creo que es bonito después de dos años, volver a ponerse la camisa de la selección representa mucho. Creo que todo jugador es como graduarse, graduarse de su carrera. Entonces trataremos de seguirlo disfrutando como es el primer día, ya hace muchos años atrás, recordando un poquito. Pero contento, esperando poder disfrutarlo, aportar lo mucho o poco que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Y pues ojalá que sean muchas cosas positivas.